Este 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria, situación que ha afectado duramente a las pymes. El 75% de ellas ha visto disminuir sus ingresos en un 50%. Esto ha abierto oportunidades también. Muchas de ellas se han tenido que reinventar y otras personas han tenido que emprender. Desde 2013 a la fecha, son cerca de 910.000 las empresas que se han constituido. Ahora, si hacemos un balance, ¿cómo ha sido este 2020 y cuáles son los desafíos para 2021? En nuestra sección Mentores conversamos con el ministro Lucas Palacios, de Economía, quien se refiere a las proyecciones para 2021. Acompáñenos. Bueno, el 2020 ha sido un año muy difícil, muy difícil en lo sanitario, en lo económico, por lo tanto también en lo social y en lo emocional. Esto nos ha golpeado a todos y muy fuertemente a los emprendedores, que son los que tienen menos espaldas para poder soportar una situación como la que nos ha tocado vivir este año. Pero hemos ido aprendiendo, hemos ido aplicando protocolos. Ahora no hay turistas, estamos todos confinados. Eso golpea fuertemente a ese sector. El sector que tiene sus protocolos. El sector gastronómico, el sector hotelero y las distintas actividades tienen sus protocolos. También el sector de arte, que son sectores grandes. El turismo son casi 600.000 personas. El sector arte, recreación, entretención, cultura, son 318.000 personas. Estamos hablando de 318.000 familias que giran en torno a esta actividad. El comercio es detallista. Todo el comercio, 1.700.000 personas, pero se han ido incorporando al trabajo. Por lo tanto, ha sido un año difícil, pero hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Y yo veo que el próximo año se ve mucho mejor. Porque hemos aprendido a trabajar en modo COVID, porque se avisó ya la vacuna que llegó al país. Progresivamente vamos a ir incorporándola a toda la sociedad. Y además, porque muchos emprendedores, Camilo, se han ido reconvirtiendo. Y eso es una cosa increíble con lo que ha pasado en nuestro país. Ha acelerado un proceso de digitalización que sobre todo ha partido desde abajo, desde las empresas más pequeñas. Sí, usted habla de aprendizajes. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que hemos sacado de esta pandemia? Considerando que empresas, muchas tuvieron que cerrar sus puertas durante largos meses. Algunas recibieron el crédito, el Fogape. Sin embargo, hay otras que recibieron el Fogape, que se les pagó, por ejemplo, el primer crédito en abril. Y ahora, en seis meses, tenían que empezar a pagar la primera cuota. Y se encuentran con esta situación, que hoy en día estamos en una fase 2, donde tiene más cara de que pasemos a la fase 1 que a la fase 3. ¿Qué pasa con esa actividad? No, yo no diría eso. Nuestro plan, paso a paso, tiene la flexibilidad para ir apretando cuando existe mayor nivel de contagio. Y de esa forma se estabilizan, disminuyen y podemos dar un poco más de flexibilidad a continuación. Y eso ya lo hemos visto durante todos estos meses. Hemos tenido algunos rebrotes en determinadas comunes, en determinadas regiones, y hemos aplicado medidas ahí, específicamente, no en todo el territorio nacional. Tenemos esa estrategia diversificada que ha dado buenos resultados desde el punto de vista de la manera de poder acceder a un sector en particular para poder contener los contagios. Y desde el punto de vista de los Fogape, bueno, claro, una de las dificultades de la pandemia es que tampoco teníamos claridad de cuándo iba a terminar y se ha extendido más de la cuenta y hay muchas personas que pidieron crédito, empresas que pidieron crédito, ya le comenzaron a vencer las primeras cuotas y es por eso que sacamos un Fogape 2.0, con más flexibilidad, con la posibilidad de que las personas pidan, prepaguen y luego extiendan su crédito con más meses y más flexibilidad. Entonces, hemos tenido que ajustarnos. El Estado no estaba preparado para enfrentar una pandemia de esta naturaleza, ni el Estado de Chile ni ningún Estado del mundo. Hemos tenido que transformarnos en una especie de startup, innovar sobre la marcha, hemos tenido que incorporar herramientas jurídicas para poder atender a distintos subconjuntos de personas y de empresas durante la pandemia y hemos puesto a disposición una serie de herramientas que han llegado a la comunidad y han llegado a la economía. Esa es la razón por la cual no se ha trancado, por ejemplo, la cadena de pago, lo cual no significa que hay muchas personas y empresas que se han visto fuertemente afectadas y se han tenido que reconvertir. Y yo insisto en eso. La capacidad de que tiene el emprendedor chileno de ponerse de pie, de enfrentar situaciones difíciles, que esta no es la primera vez que la enfrentas, por supuesto, es notable. Nosotros durante este año hemos digitalizado a 213.000 empresas. Son empresas que antes no vendían por Internet, le perdieron el miedo a la pantalla, se capacitaron, lo hicimos nosotros, gratuitamente, y hoy en día están vendiendo por Internet. Y las ventas online han aumentado un 500%. Eso es algo positivo, porque son nuevas herramientas para los entendedores para poder crecer hacia el futuro. Usted lo decía hace una entrevista, las pymes están para competir de codo a codo con las grandes empresas. Pero por supuesto, porque antes el retail, el retail, por ejemplo, el vestuario, tenía mucho que ver con la posición espacial, es decir, era prácticamente un negocio inmobiliario. Ahí es donde estaba el centro comercial, o donde estaba una tienda, entonces tenía una ventaja sobre la otra. Hoy en día, viniendo por Internet, una pequeña pyme, una persona que vende desde su casa, compite en igualdad de condiciones, por ejemplo, si quiere vender un chaleco, que es una multitienda. Entonces, esas son las barreras que se han ido derribando. Mayor competencia, mayor transparencia, y mayor posibilidad de que pequeños compitan de igual a igual con empresas más grandes. Ministro, desde 2013 está el programa, la posibilidad de que las personas inscriban su empresa en un día. Este año ha aumentado considerablemente el número de emprendedores, esto quiere decir formal o informalmente. ¿Cuáles son los desafíos también como cartera para hacer un llamado a ese emprendedor que hoy día está vendiendo, posiblemente aprovechando las herramientas digitales, las redes sociales sobre todo, para que se sume, para que formalice su empresa? ¿Cuáles son los beneficios de estar hoy día formalizado? Bueno, es muy buena tu pregunta porque existe desde el 2013, pero este año le hicimos 100% online a partir de abril. Y la explosión de creación de empresas es así impresionante. En el mes de noviembre de este año, creamos, o sea, se crearon, 16.733 empresas. Eso es un 70% más de lo que se creó en noviembre del año pasado. Llevamos 124.000 empresas creadas durante el año. Es decir, la gente se está reconvirtiendo, pero también se están muchos de ellos formalizando. ¿Y por qué se están formalizando? Que es algo muy importante. Porque hemos generado una serie de herramientas desde el Estado, desde el Ministerio de Economía, que para acceder a ellas hay que estar formalizadas. Y antes era muy complejo formalizarse, porque había que hacer la iniciación de actividad, había que ir al registro civil, había que ir al conservador de bienes raíces, al banco, había que contratar a un abogado, publicar en el diario oficial. El fiscal era largo, 6, 8 meses, y además era caro. Hoy en día todo eso se hace con menos de mil pesos en 24 horas. Eso es una tremenda ayuda, y por eso es la invitación a que todas las empresas se formalicen. Porque formalizándose se pueden bancarizar. Bancarizándose tienen acceso, entonces, a una serie de productos financieros que están regulados por la ley. No tienen que acceder a esas deudas informales, créditos informales, que a veces son muy riesgosos. Y además tienen acceso a una serie de herramientas que estamos entregando desde el Estado, que son en este momento muy positivos. Ministro, Startup Chile cumplió 10 años. Este año, vaya fecha para celebrar esta iniciativa. Sin embargo, vemos empresas chilenas que están creciendo de forma significativa. ¿Cómo ve el futuro de Startup Chile? Muy promisorio. Yo creo que Startup Chile se ha dado a conocer en todo el mundo, no solamente en Chile. Y nosotros somos de las incubadoras de negocios en Chile más importantes del mundo. Tanto es así que personas como Jeff Bezos están viendo qué es lo que está ocurriendo en Chile y de qué manera después se pueden entonces proyectar estas empresas. Nosotros quisiéramos que todas estas empresas quedaran en Chile, por supuesto. Pero nuestro mercado es pequeño, somos un país pequeño. Y esa es la razón por la cual es tan importante avanzar a la economía digital. Y ahí estamos dando un paso muy importante porque este tipo de empresas con una economía digital, con servicios digitales, puede proyectarse desde Chile hacia todo el mundo, quedándose en Chile. Por ejemplo, Microsoft ya se instaló en Chile. ¿Cierto? 500 millones de dólares, 180 mil capacitaciones. Se creó una mesa de trabajo del Advisory Board en sector público, sector privado, universidades. ¿Y para qué? Para poder promover una cultura digital. Esa inversión de 500 millones de dólares va a ir acompañada de una inversión de 1.900 millones de dólares en cuatro años en negocios adicionales, 51 mil puestos de trabajo. Y además, con la llegada de Microsoft, ya está llegando Oracle, están llegando otras empresas de primer nivel internacional y tenemos en registro 20 empresas de esta categoría internacional que se van a instalar en Chile en los próximos cinco años con una inversión de 2.500 millones de dólares. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que se está en un data center de esta categoría? Significa que una pequeña empresa puede tener su RP, por ejemplo, puede tener todo su sistema de contabilidad en un data center y que le entregan el servicio a un precio muy pequeño comparado con lo que sería instalarlo en su propia empresa. Entonces facilita que se genere una nueva área de negocios tremendamente importante y con proyección internacional. Nosotros queremos hacer de Chile la plataforma de servicios y logística desde América Latina hacia el Asia Pacífico. Esa es la razón por la cual el presidente ha empujado el 5G. Esa es la razón del cable de fibra óptica continental y transporte continental hacia el Asia, hacia Australia. Y esa es la razón por la cual estamos facilitando que todas estas empresas de esta categoría mundial en tecnología se intaren aquí. Ministro, cuando usted habla de digitalización, me pongo en el caso de muchas personas que quedaron sin empleo y que buscaron por necesidad o algunos para que se vieron acogidas las empresas a la ley de empleo que reducieron sus ingresos a la necesidad de generar ingresos adicionales. Muchos de estos son mayores de 50 y tienen una, independiente de la, no quiero estigmatizar a un grupo etario, pero tienen un gran vacío digital. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cuál va a ser el apoyo por parte del Estado para que estas personas sigan avanzando, sigan surgiendo, considerando el contexto en que estamos viviendo? Nosotros teníamos ese temor cuando comenzó la pandemia porque veíamos en las herramientas digitales una posibilidad de reconversión y de una posibilidad de que sigan funcionando. Sin embargo, nos hemos tomado, nos hemos topado con la sorpresa que no ha significado un problema de edad ni tampoco la distribución territorial, la creación de empresas, la digitalización y todas las asesorías que hemos hecho a través de Cercotec, las más de 270 mil asesorías que hemos hecho durante este año en Cercotec han sido desde el día 16 de marzo todas digitales. Tenemos 52 centros a lo largo de todo el país, ahora estamos tomando 10 centros adicionales a atención digital y es impresionante como adultos mayores y gente de todas las edades independiente del sexo han perdido el miedo a la pantalla y ¿por qué razón? Porque en el mundo entero esto es una ola que se viene muy fuerte y entonces todos los procesos de capacitación todos los tutoriales son extraordinariamente sencillos de aprender por lo tanto lo único que se necesita es una disposición a través de perder el miedo a la pantalla y ahí es impresionante los emprendedores que teniendo adultos mayores y bien de bastante edad tienen ese espíritu emprendedor y han perdido el miedo a la pantalla. Ministro, para ir cerrando tengo un caso Carlos Obrador es empresario gastronómico tiene una discoteca en Bellavista se vieron duramente golpeados en producto del estallido social y en marzo ya a finales de marzo tuvieron que cerrar por razones evidentes el confinamiento más los toques de queda que le impedían dar funcionamiento a su a su a su restaurante él es una imagen un caso representativo un poco de lo que está viviendo la industria de la entretención sobre todo gastronómica el ofrecía Buffet por donde se mire desde el punto de vista sanitario ha tenido que dejar de funcionar ¿qué mensaje se le puede dar a este empresario o al rubro gastronómico para el próximo año que este año para ellos realmente ha sido un efecto? Bueno viene la vacuna eso es una muy buena noticia y que da cuenta la previsión que tuvo el presidente de la república de poder ver hacia el futuro que esta era una pandemia que podía extenderse y que era importante no solamente atender la contingencia del momento sino que ver un poco más allá también y preparar para los próximos años y es evidente que hay algunos sectores en la economía que se han visto más fuertemente impactados que otros muchos se han reconvertido y otros no lo han podido hacer dado las condiciones espaciales de sus locales pero yo le quiero entregar una voz de esperanza hemos aprendido sobre la marcha y además que culturalmente también hemos ido teniendo cuidarnos porque una cosa son los protocolos que se van aplicando a las distintas industrias y eso nos ha permitido mantener habilitado permanentemente la red de producción y distribución de productos y servicios básicos desde el principio de la pandemia ¿cierto? los supermercados farmacias panaderías etcétera todo lo que es el sector agrícola las ferias libres etcétera todo lo que es la importación y la exportación también lo hemos mantenido activo y eso ha sido mucho esfuerzo intersectorial a mí me ha tocado liderar en parte ese proceso para que a nadie le falte el acceso a los bienes y servicios básicos durante toda la pandemia y después progresivamente hemos ido incorporando otros sectores de la economía la construcción el comercio en sus distintas manifestaciones y también los cines los teatros y sectores de la entretención los circos pero no pueden atender en todas las fases ¿por qué? porque lo que se evita es que se generen situaciones de contagio que cuando hay brotas de contagio tenemos que retroceder porque tenemos que disfrutar la vida de las personas entonces acá estamos persiguiendo los mismos objetivos todos en este caso el doctor París y yo que a mí me gusta decir que somos la dupla en fútbolística la dupla papá porque él persigue y yo personas sanas para una economía sana lo que hemos visto en este año sobre todo es un shock de demanda porque nos hemos tenido que cuidar pero una vez que estamos resguardados estamos sujetos protocolos y se va superando la pandemia entonces vuelve la economía a desarrollarse en forma sana y podemos volver a todas las actividades a las cuales estamos obtuviendo ¿le gustaría agregar algo más de lo que hemos conversado? yo quiero agregar una cuota de optimismo esto ha sido un año difícil pero es un año que también genera ciertas oportunidades ha sido muy difícil para las personas pero nos ha traído acelerado este proceso de digitalización que para muchas pequeñas empresas les va a significar poder competir en igualdad de condiciones con empresas mucho más grandes mucho más establecidas y con productos que son buenísimos muchas gracias muchas gracias 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 ¡Gracias!